hola carlos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar el error de network este cuando nos arroja un error que dice 0 x 0 0 0 5 5 6 este muchas veces este error se debe a que tenemos algún error en la computadora o algún error en la instalación del del extra mejor ok este en dado caso si ustedes tienen el error del mejor bueno vamos acá inicio panel de control y desinstalamos procedemos a cada programa desinstalar un programa ok este y procederíamos a desinstalar la versión de en examen work que tenemos actualmente instalada en el equipo yo por ejemplo tengo el 4.5 punto 2 entonces tú le das clic derecho y lo desinstalas ok y luego de desinstalarlo vas y acá a inicio a equipo vas a disco local que haya nuestro disco duro vamos a el windows a la carpeta que dice windows luego buscamos una carpeta que dice software distribución le damos doble clic y seleccionamos todas las carpetas todos los archivos que estén dentro de ella le damos clic derecho y lo eliminamos ok recuerden dejar esta carpeta aquí de software distribución no la vayan a borrar sólo van a borrar lo que está dentro de ella ok luego de ellos vamos a la carpeta oficial a la página oficial este para que descarguen he dicho mucho ejecutable ok y lo vuelve a instalar lo que tiene que hacer es desinstalar la que tienen e instalar una nueva versión este link no se lo voy a dejar en la descripción porque éste quizás tenga problemas de copyright y quiero evitar todo ello ok este luego de ello de desinstalarlo ok vamos acá inicio escribimos la palabra servicios servicios y la seleccionamos le damos clic y se nos va a abrir una ventana como la que vamos a ver en este momento ok bueno van acá van a ver estas opciones que estamos viendo acá y buscamos la que diga windows update está de último le damos clic derecho en detener de allí detenemos las actualizaciones automáticas para que no nos vuelva a aparecer ese error y en dado caso no les llega a funcionar de esa manera pues vamos acá inicio nuevamente cmd ok acá cmd y nos va a aparecer de la siguiente manera la ejecutamos como administrador ok en el caso de windows 8 windows 10 para encontrar el cmd solo vamos a darle clic derecho al logo de inicio y nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a seleccionar la que dice administrador entre paréntesis luego de seleccionar la no aparece una ventana como la que estamos viendo y le damos que sí y luego de ellos no aparece una ventana negra como la que estamos viendo en este instante escribimos el siguiente comando el dfc barra espaciadora escanao y esto lo que va a hacer es bueno luego de colocar ese comando le damos enter va a empezar a analizar todos aquellos archivos o carpetas que quizás tengan algún error dentro de dentro de tu computadora y procedería a solucionar dicho problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta por favor eso no cuesta absolutamente nada compártelo en tus redes sociales si es de ser posible así que me despido de ustedes hasta luego